En efecto, una de las cuestiones que creo que había remarcado es que era necesaria y urgente la intervención de la Administración General del Estado y la aplicación sin demoras también del principio de solidaridad interterritorial y que se complementará con las actuaciones que son competencia de las Administraciones autonómicas. Soy consciente de que no todas las competencias están en manos de este Ministerio y del Estado. Querría, en cualquier caso, recordarle también que las 32.000 personas que se habían visto afectadas a las que me he referido por cortes de la luz en la comarca de Utiel-Requena han sido por caídas de torres eléctricas de Iberdrola. Querría también saber qué apoyo se está ofreciendo ante la falta de ese suministro, qué ha fallado en el servicio que compete a Iberdrola y cómo se va a reclamar que la compañía palíe los daños ocasionados. En efecto, tampoco yo pretendo hacer responsable al ministro de Fomento del Temporal. Simplemente he dicho que hay causas que no se pueden prever, pero que hay otras muchas cosas que sí pueden estar y se espera de un Estado que las tenga bajo control. Y, desde luego, la coordinación y la información a los usuarios y la toma de medidas antes de que la gente se ponga en carretera o tome trenes. Aprovecho también para ver si me puede responder los apoyos que está ofreciendo el Gobierno a las Administraciones locales en la respuesta inmediata para frenar hundimientos y otros daños graves que se están precipitando en paseos marítimos y zonas urbanizadas de paso cercanas al mar como consecuencia del temporal. Y, respecto a la declaración de zonas catastróficas, cómo se va a apoyar a los municipios que no cuentan con recursos para evaluar técnicamente los daños que han padecido. Muchas gracias. 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 Gracias.